Son de los dos chicos, güey. Por si todos saben, güey. Sí, sí, sí. Bueno, porque es fichero, güey. Güey, sí, ya tenemos que ir a la ficha, ¿me entiendes? ¿Así? Sí. Sí. ¿Este es por allá? Sí. Sí, pues, güey. Sí, es la parte, ¿no? Sí, es el local. Es un local más venido. Maldita. No tienes vida, bro. No tienes vida. No tienes vida. Por aquí, güey.